Se ha decidido implementar un mercado cambiario para la compra-venta de divisas a la población, con un tipo de cambio económicamente fundamental, y donde podamos trabajar con todas las divisas, incluyendo los dólares en efectivo. Los detalles de su implementación, lo estamos concluyendo, se ha trabajado intensamente, fíjense que les digo que han pasado dos meses y cinco días, y no se ha dejado trabajar un día en las diferentes opciones, los riesgos, las medidas para minimizarlo, y la manera en que tenemos que utilizar esa capacidad de divisa que existe en un país, que no está formando parte del Sistema Financiero Nacional, para canalizarla en función de incrementar la oferta en pesos cubanos a la producción. Cuando usted compra una divisa, usted da cambio de peso, y a esos pesos cubanos que da cambio, le tiene que garantizar una capacidad de compra. Si no le garantiza una capacidad de compra, no hay incentivo para cambiar las divisas. Si los productos se etanizan en el mercado ilegal, nosotros no tendremos incentivo para que las personas vengan, más allá de la conciencia, que es vano mucho, porque hay muchas personas hoy que estarían dispuestas y que lo van a estar y están dispuestas a vender sus divisas al Estado y no al mercado ilegal. Muchas personas hoy, porque en el fondo todos somos, la inmensa mayoría somos revolucionarios. Sabemos que es lo que más le hace falta al país, no queremos ganar la ilegalidad y tenemos que tener opciones para eso. No podíamos antes, pero ya estamos en condiciones de dar ese paso, esa transformación de concretar un mercado cambiario de compraventa de divisas en el país que nos ponga en condiciones de captar hacia el Estado las divisas que están circulando hoy en la economía e incorporando, repito, el dólar en efectivo, que hubo así que las condiciones que nos condujeron a no aceptar, o sea, que me acabo de cambiar, el dólar en efectivo se mantiene, ahí está el bloqueo, ahí está el bloqueo, nosotros tenemos enormes desafíos que enfrentar y ninguno me diga que está siente de riesgo ni ninguno es mágico, ni con esto que estamos diciendo que lo había pasado mañana en una bofeta en la tienda, ninguna de estas medidas, ninguna, por sí sola, genera a partir del lunes incremento de la bofeta. Pero vamos tomando decisiones que estén ajustadas a la realidad que estamos enfrentando, que den correspondencia con nuestro modelo socialista, que sean inclusivas, que ordenen la legalidad del país y que nos permitan también disponer de recursos para incrementar claramente las ofertas en pesos cubanos a nuestro pueblo y para la atención a las personas y comunidades en situaciones vulnerabilidades. Entonces ya estamos trabajando en diseño, no estamos diciendo en este minuto qué día arrancamos ni con qué tipo de cambio, pero estamos ya en las puntualizaciones finales para poder dar los pasos en función de restablecer el mercado cambiario de compra-venta de divisas en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!